Están haciendo estudios y a ver qué medicamentos se le tiene que dar para que no le vuelva a pasar esto. A días de ingreso a un hospital por supuestamente haber tenido un aumento en su presión arterial, se dio a conocer que la primera actriz, Silvia Pinal, sigue internada en un osocomio. Ahora, después de varios días, se dice que la verdadera razón del malestar de la primera actriz fue ocasionado por una aparente descompensación de medicamentos y todavía se está esperando a que próximamente esté dada de alta. Y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Le dieron unos diuréticos. Yo creo que eso fue lo causante de que se le bajara la presión. De igual manera, el periodista Alex Caffey anunció que la actriz de la película Viridiana fue trasladada al hospital debido a esta descompensación por medicamentos. Alex Caffey mostró su preocupación debido a que Silvia Pinal ya es una mujer de la tercera edad y obviamente por la situación actual. Es muy delicado que se encuentre varios días en un hospital. Están haciendo estudios y a ver qué medicamentos se le tienen que dar para que no le vuelva a pasar esto. Al final, ella aseguró que su mamá es un roble y que obviamente saldrá de esta con facilidad. La rockera incluso mencionó que cuando llegaron al hospital, tuvieron un fuerte contratiempo con su madre. Se dijo que Silvia Pinal no se sentía cómoda en el hospital porque a ella no le gusta ir a estos lugares. Incluso comentaron que esto se volvió tan fuerte que Silvia se puso muy mal con sus hijos Luis Enrique y Alejandra Guzmán, llegando a tal grado que se arrancó el suero porque no quería estar ahí. Mi mamá estaba enojada y me dice, no, porque estoy aquí en el hospital, si yo me siento bien. Alejandra afirmó que a su mamá le estaban saliendo canas verdes y que todo el tiempo estaba diciendo, no, porque estoy aquí en el hospital, si yo me siento bien, ¿qué hago aquí? Como cereza del pastel, Alejandra incluso mencionó que su papá, Enrique Guzmán, está muy al pendiente de su madre, algo que se le hace bastante noble por parte del rockero. A partir de ese momento, toda la familia de Silvia Pinal ha estado muy al pendiente de la actriz. Incluso algunos familiares han hecho acto de presencia en el hospital, como su nuera Mayela y su nieta Jordana. Mayela dio a conocer a través de una entrevista con el programa Venga la Alegría, que Silvia Pinal se tuvo a altas y bajas en su presión arterial. Desde el pasado domingo 27 de junio, Silvia Pinal fue ingresada a un hospital, debido a que de un momento a otro ya se empezó a sentir mal. Se dijo que ella presentó aumento en su presión arterial. En un principio, los hijos de la actriz, para desviar un poco la atención, aseguraron que ella llegó al hospital, simple y sencillamente, para realizarse exámenes de rutina. Ellos afirmaron que saldría al día siguiente, pero, oh sorpresa, esto no fue así. La salud de la sonorense no ha mejorado, por lo que todavía al día de hoy permanece en el hospital. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Que tengas un excelente día, por favor cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.